Listo, aquí estamos haciendo el famoso queso crocker, el queso que hace Edgar González de crocker en el Doralice, exclusivo para la gente maravillosa de Doralice. Así que aquí estamos haciendo este queso formidable a todos nuestros amigos y socios del Doralice, ya pueden venir a buscarlo, no solamente canta como Los Ángeles, sino que además hace un queso que es del más allá. Y vamos en el proceso, es un proceso difícil. Al terminar este proceso de aireamiento del queso, entonces viene a colocarlo en la bandeja y a aplastarlo con las manos en forma... ¡guau! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Edgar! Se me hace la boca agua, es un queso maravilloso. El mejor de todo Miami. Y aquí lo tenemos, en exclusiva para nuestros queridos socios del Doralice. ¡Rico! Con este queso, este es el queso que nosotros le ponemos a nuestros golfeados, los golfeados maravillosos de Betty Crocker, de Latillo, tan famosos. Esos golfeados los hago yo, además, y el queso que acompaña a esos golfeados es este maravilloso queso de Edgar. Además lo utilizamos para nuestras cachapas. ¡Bien rico! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Gracias!